Se realizó una capacitación sobre RCP que también abarcó distintos conceptos básicos de primeros auxilios y práctica. La Fundación Miguelito Rosbaco estuvo a cargo de la organización y contó con una gran participación de asistentes. A través de la Fundación Miguelito, a través de Patricia que gentilmente nos invitó, dimos una capacitación en lo que es primeros auxilios de RCP, maniobras Heimlich, también agregamos temas de inundaciones, viste que ahora tenemos el tema del acoso del agua que se está viniendo, así que bueno, dimos algunas recomendaciones para el público en general. Y también hablamos un poquito de lo que es cáncer de mama, si bien el mes octubre fue el mes rosa, le decimos nosotros, como equipo de salud nosotros estamos convencidos que todo el año hay que dar concientización respecto a lo que es prevención. Y cáncer de mama es la verdad que es un tema que nos preocupa mucho y tenemos muchos medios como para combatirlo. Muy buena concurrencia hoy, lo que marca la importancia y la necesidad de saber muchas cosas. Sí, nos sorprendió. Me decía Patricia que este auditorio es para aproximadamente 300 personas, estaba colmado, hay gente afuera y ya Patricia nos invitó a hacer otro tipo de capacitación. Nosotros, esto es una capacitación básica en todo lo que es primer auxilio, RCP, salvar vidas con las manos, ayudar con las manos. Y bueno, ahora a la mañana nos encontramos con un accidente grave acá en Monte Caseros y bueno, nosotros dentro de los cursos quedamos también en lo que es manejo del politrauma, así que bueno, ya nos comprometimos para venir en meses sucesivos y mientras que la emergencia hídrica nos permita liberarnos un poquito de corrientes, digamos el capital y la emergencia en sí, venir a dar una capacitación en todo lo que es politrauma, por ejemplo. Es bien lo ha marcado ustedes, es un tema muy abarcativo el de la salud, pero indudablemente los chicos aquí en Monte Caseros querían preguntar, lo podemos apreciar. Sí, estaban muy ansiosos por preguntar, eso estaba bueno y no tenían vergüenza para preguntar. Nosotros también hacemos por ahí, lo hacen un poquito más distendido las charlas, porque las charlas por ahí aburren si uno no sabe dar una buena didáctica, ¿no? Y los chicos entran a aburrir, bueno, ya se distraen, pero la verdad que el público que nos acompañó fue muy receptivo y muy participativo, así que estamos contentos por eso. Más allá de los temas que ustedes ya tenían prediseñados para darlos, surgieron otros, ¿no? Que también son de la vida común. A ustedes, sí, surgieron varios temas, eso también está bueno. A ustedes, porque nos da temas para seguir desarrollando. Nosotros habíamos convenido con Patricia, como tiene una serie de cinco temas, y bueno, surgieron más, y fuimos respondiendo a medida que surgieron las dudas. Creo que se fueron todos con las dudas evacuadas. Doctora, usted trabaja también en sala de emergencia, trabajó en lo que es la parte con las personas mayores, eso también le da un pie más amplio para poder explicarnos situaciones particulares. Sí, mi especialidad es de medicina general y familiar, además soy emergentóloga y también hice geriatría. Así que sí, tengo una cierta experiencia, por eso también me permito abarcar varios temas en cuanto a las capacitaciones. Si bien, como te decía recién en las charlas, tenían sus temas ya preparados, tenemos la flexibilidad de que incorporar temas nuevos. Así que la verdad que encantados. Y como le decían los chicos, ya hay como un ranking de temas que nos piden, así que incorporaremos en la charla siguiente. Bueno, y el equipo que la ha acompañado también supo plasmar eso y demostrarlo a los presentes, porque eso es muy importante. Sí, los chicos son fantásticos, los chicos son residentes de enfermería comunitaria y familiar del Hospital de Empedrado. Yo soy interventora, además, del Hospital de Empedrado. Y los chicos salieron primeros ahora en el concurso de residentes de la provincia. Así que, bueno, son los mejores de la provincia. Así que es un orgullo también para mí trabajar con ellos y que me permitan ser parte del equipo. Mañana se van a Mendoza a participar de un congreso y también a representar a Corrientes en una competencia. Así que, bueno, ojalá que les vaya bien. También son un excelente grupo profesional y sobre todo personal y están muy metidos con el tema de ayudar a la salud pública y, bueno, y ayudar a la comunidad. Y, bueno, creo que se notó en la pasión que le ponen en dar las charlas, ¿no? Con el término sencillo para que todos entiendan. Incluso por ahí bajan un poquito más el nivel. No hablaron en términos técnicos, que es la idea que cualquiera pueda sentarse y entender lo que ellos están hablando. Así que la verdad que yo personalmente estoy feliz con el equipo de residentes que tengo. Bueno, me quedo con algo que ustedes habían marcado ahí en su locución. Los presentes, ¿no? De aprovechar este tipo de momentos para capacitarse en forma gratuita con conceptos básicos que le puede ocurrir a cualquier persona, ¿no? Claro, son conceptos básicos, sencillos, y los chicos le dieron mucha hincapié en todo lo que es con lo que tenemos que hacer. Si bien nosotros, por ejemplo, en la ambulancia, en el hospital, tenemos férulas y ellos enseñaron a hacer inmovilizaciones con cartón. Y no tengo cartón y hice una tabla. Y no tengo una tabla y hice un, no sé. Un pedazo de cualquier cosa para tratar de posicionarme al paciente, de que esté estable el paciente. Así que sí, fue muy práctico, muy didáctico, y sobre todo también eso se traduce en el acompañamiento de la gente. Se quedaron hasta el final, por ahí, como siempre tenemos para ir unos barullos, pero bueno, es propio de cuando hay mucha gente, mucha gente queda afuera. Así que nos comprometimos con Patricia para volver, si Dios quiere, con otro tipo de charlas ya. Doctora, por último, y tomando también parte de lo que usted mencionaba, hoy es la tranquilidad, no para cada situación particular, ¿no? Mira, tranquilidad, el saber, si uno está entrenado con técnicas sencillas, créeme que estas son todas las situaciones, los ejemplos que dimos son situaciones que nos ocurren en nuestra casa. El atragantamiento, el que un anciano se esté comiendo y se atore, lo mismo con un bebé, alguien que tenga una herida por un corte de cuchillo, en la oficina, con cualquier objeto punzante, la verdad que son todas situaciones que habitualmente ocurren. Lo que nosotros hicimos es darle herramientas para no ponerse nerviosos, manejar la situación y saber llevar a buen término, digamos, hasta que el personal de salud se haga cargo del paciente. Bueno, los esperamos entonces el próximo año. Muchas gracias. Queremos estar acá presente y gracias a Patricia, como siempre, por la invitación. Para su tranquilidad, cuidando su salud, con más obras sociales, con la mejor atención. Farmacia Corrientes, respaldo total en medicamentos, atención de obras sociales y mutuales. Su farmacia.